Se envió a través de Nación una guía para compartir y hacerla cumplir a través de los medios de comunicación con el propósito de garantizarle a las personas con discapacidad que llegue esta información. Poder ir de a poco incluyéndola cuando uno transmite información cuando se dirige a personas con discapacidad. Que a veces los medios, por desconocimiento o ignorancia, ponen una terminología que no es la adecuada. Y nosotros lo que tenemos que saber es que es la carta de presentación cuando nosotros nos dirigimos hacia una persona. Primero es una persona y con discapacidad, con su condición. No son ni niños, ni angelitos, ni padecen, ni entonces ir erradicando toda esa terminología que hace a la construcción de una comunicación adecuada.